en el palacio de justicia san pedrano se celebró audiencia inicial contra bayron humberto meléndez alas juan jose murcia y leonel núñez murcia involucrados en el asesinato de tres adultos y la desaparición del menor enoc pérez chinchilla de 12 años de edad sábado 5 y lunes 7 de diciembre se desarrollaron dos audiencias de declaración de imputado primeramente fue bayron humberto meléndez alas a quien se se presentó y luego juan jose murcia y leonel núñez murcia ellos con se les aplicó la detención judicial y una vez que han sido trasladados este día desde la penitenciaría nacional de máxima seguridad conocida como la tolva se desarrolla pues la audiencia inicial en la causa contra estos tres estas tres personas en relación a la muerte violenta de tres adultos y la desaparición física de un menor de 12 años de edad recuerde que en esa fecha del 2 de diciembre del año dos mil diecinueve perdió la vida rubilio arturo pérez cubas israel humberto ramos moscoso y sin diciumara castro torres y el menor de 12 años que hasta la fecha pues se desconoce su paradero el caso de enoc pérez chinchilla se mantiene bajo la lupa investigativa internacional puesto que el menor llegó procedente de españa a pasar las fiestas navideñas del año dos mil diecinueve y justo en la comunidad de tela en el departamento de atlántida fue raptado y hasta la fecha se desconoce su paradero con apoyo en cámara de héctor mengíbar para noticia y les informó kevin villatoro